¡Ey, Inuya! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, bien. Vamos aquí en el Among Us. ¿Te unes un rato o qué? ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! Sí, hacemos unas partiditas. ¿Los tienes pillado? ¡Eh, sí! Estamos en el servidor de Asia. ¡Ah, ah! ¿Y cómo se cambia el servidor? A Europa, vale. Vale, vale. Ponemos en Asia porque si no... no encuentran en Europa y otro lado. Sí, por lo que se ve, se han caído... se han caído los servidores o ha pasado... ha pasado algo raro. Súper saturados. Sí, sí, en todos lados, excepto en Asia. ¿Le damos caña? ¡Vamos a darle! Empezamos nueva partidasa de Among Us. ¿Dónde soy el impostor? Bueno, 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 bueno. Vamos a usar todos nuestros conocimientos de... bueno, de persona que... que tiene que saber contar historias. Contar historias. Mira, yo antes he dicho que siempre estoy aquí. Así que voy a hacer... voy a hacer como que estoy siempre por aquí. Vamos a hacer... Mmm, que bien, me lo paso, vale. Perfecto. Tenemos que encontrar a alguien que esté solito. Pero no... no... no se nos tiene que ver desesperados. ¿No hay prisa? No hay ninguna prisa. No deberíamos utilizar, en principio... En principio, ninguna... Ninguna... de esto. Ninguna... alcantarilla. Vamos a sabotear, vamos a sabotear. Eh... os quedáis sin aire. Cracks. Cracks. Ahora os quedáis sin aire. Y a ver... si pillo alguna persona descarriada. Descarriada. Vale. Para. Uy, acá está. Vale. Así como que estaba ayudando al... al equipo, al grupo. Me voy a ir. En plan, no... no quiero nada con vosotros. Las tareas veo que aún siguen sin completarse. Alguien tiene que pillar. Alguien tiene que pillar. Voy a hacer aquí... Mmm... estoy haciendo una tarea. Mmm... Sí, sí. Tarea. Vale. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Porque a la mínima que haga pillar a alguien... se me va a liar. Y no veo a nadie. ¿Puedo mirar por aquí? No puedo mirar por aquí. Ah. Me voy. Vale. Creo que han sospechado de mí un poquito. Pregunto. ¿Quién se ha muerto? Duda existencial. No, no ha muerto nadie. Duda existencial. ¿El traidor puede desactivar la... o hacer tareas o algo así? ¿Hacer tareas? Creo que sí, ¿no? No, el tra... ¿Y si aparece lo de las armas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo he desactivado. Yo lo he desactivado. He sido el que lo ha desactivado. ¿Sí? Es el que he puesto el código. Yo he llegado tarde. Yo, yo es que es eso. Tengo dudas. Es mi tercera partida. Pero sí, yo era el primero que estaba ahí. Yo era el que lo he desactivado precisamente. Vale. Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. No te acerques más. No te estáis acercando mucho. ¿Habéis visto algo? No, no. Yo es que ahí que me... No sé. No sé. Te tengo miedo. A la que veo una de vosotros estoy huyendo. Sí, sí, yo intento ir bien separado. Bien separado de todo el mundo. Yo he visto a Gigi y a Inuya en las cámaras. Madre mía. A las cámaras a ver si me lo asesino. Vale, vale, vale. Era para una toma de contacto aquí que nos comunicaba. Vale, vale, vale. A ver, vale. A ver, vale. Vale, venga. Qué miedo. Tengo que ir. Tengo que ir a por Gigi. Tengo que ir a por Gigi porque... Está sospechando de mí. Está sospechando además fuerte. Entonces hay que ir... Hay que ir a por él. Lo que pasa es que... Claro, estoy muy divertido pero yo aprieto aquí y no veo dónde está el resto del equipo, ¿sabes? Entonces... No me puedo meter por las alcantarillas porque me van a pillar. Y tengo que hacer que alguien pille. No, por aquí no quiero. Bueno, sí, voy a hacer... Estoy haciendo una tarea. Sí, sí, sí. Vale. He acabado. Vale. Vale. No me interesa. No me interesa. No me... Sí, que me interesa. Vale. ¿Estás ahí? ¿Puedo dar la vuelta? No puedo dar la vuelta. Ni dejo a... No puedo dar la vuelta. Puedo hacer tarea. Uh. Uh. Esto no sabía que existía. Vale. Vamos a sabotear. La electricidad. Las comunicaciones. Vale. Vale. GG Games está ahí detrás mío. Perfecto. Voy a mirar que no haya nadie por aquí. Perfecto. Vale. Ah. Pillada. ¿Cami? Ahí tú ya estás temiendo por mi vida. Yo he muerto. ¿Cami? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estabas con un cadáver? ¿En los pies? ¿En plan yo hace una partida? ¿Cómo hubo los pies? Uh, hombre. ¿Quién tendrá... ¿Hueso? ¿Hueso? ¿O me he confundido con el color? Pero creo que eras tú. También te digo. A ver. No hay ningún color parecido, creo. Por eso, por eso. Por eso. Yo creo que eres tú. Pobre Gigi. Es que no había ningún cuerpo. Estabas en una sala con pantallitas. ¿A que sí? Sí. Estaba ahí. Pero no... Pues tenías un cuerpito a los pies. O sea... Uh. A ver. El cuerpito de Gigi, concretamente. Porque solo se ha muerto una persona. Que no quiero acusarte. Que yo antes también... Como aquel me he confundido. Pero... No digas que no. No digas que no lo estás acusando. No, no. A ver. Quiero saber... Quiero saber qué pasa. Yo creo a Enuya. Le veo seguro también. Bueno, mátame a mi izquierda. No, no. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? En tu defensa. Mátame. No sé. No sé qué. Yo no sé qué decir. Yo llevo mucho tiempo vivo. No me lo esperaba. Ya. A ver si eres el siguiente en morir por decir eso. Uy. Bueno, bueno, bueno. Te acaba de amenazar. Te acaba de amenazar. Cami, Cami, Cami. Cuidado que tú no estás en buena posición para hablar de culpabilidad. Miren. Cuando a mí me toque, yo generalmente voy a estar callada. Y voy a hacerlo más fuerte posible. ¿Qué? No sé. Solo que iré a un impostor. Sí, sí. A ver. Yo te voy a votar con el dolor de mi corazón. Pero es que pienso muy fuerte que eres el impostor. Sí, sí. Yo también. Yo también. Si eres amenazado, sí, significa que es el asesino. No, porque si no lo diría así tan abierto. Pienso yo. No sé, sería muy descarado. No sé qué estáis jugando a eso. Si Nui ha matado a Gigi y ha autorreportado. No, no. ¿Qué puede ser? Yo he llegado del paseo de la derecha y me la he encontrado con el cadáver en el suelo. Te creo. Yo lo siento. No voy a morir, creo. No. No, hay empate. Es que no tengo un micro. Vale. Cami, no me mates. Por favor. Si muere... ¿Seguro me mata? Si muere... Si muere Eker, es Cami. Vale. Venga, continuamos. Continuamos. No vamos a ir con Cami. Cami es como... Como mal. Como... Como que va a ser la persona que vamos a hacer creer a todos que es la marrbada. Vale. Y ahora lo que tenemos que ver es quién queremos... Quién... Hasta luego. Hasta luego. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Quién creemos que va a ser... Que va a ser nuestra próxima víctima. ¿Puedo sabotear, por cierto? Vamos a sabotear el oxígeno siempre. Ay, no. Fue la necesidad. No puedo sabotear nada aún. No, no, no. Dejarme, dejarme, dejarme paz. Vale. Cami no. Cami es suro. Que eso en mi... Cuando yo era pequeño, ser suro es que no se le podía matar. Y no se le puede matar porque tiene que ser la persona que pagará el pato. La persona que pagará el pato. A ver si puedo... A ver si puedo encontrar a alguien. Es que no veo a nadie, ¿sabéis? No veo a nadie. Y además, aquí la gente se está moviendo mucho. Vale. Voy a hacer como que hago lo de los cables. Wow. Están completando demasiado rápido. Tengo que... Tengo que hacer que pillar a alguien. Toma. Lo que te he dicho. Tengo que hacer que pillar a alguien. ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, bueno. Importante. Creo que sé quién es. Si me decís. ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde has ido? ¿Dónde estaba? Cami, dónde lo he encontrado. No sé dónde es eso. Si me puedes decir posición en el mapa. Así, arriba, abajo, no sé qué. ¿Sabes? ¿Dónde? Cerca del centro. Yo estaba a la derecha con alguien. No sé quién es de los dos. Pero seguro que sabéis quién soy yo. Así que... Yo he estado a la derecha. Pero no te he visto. Pero quizás... Yo te he visto varias veces. A Juanma también. Pero yo me he... No, yo cuando ha salido la alerta de sabotaje. Estaba con alguien. Lo que no sé es con quién de los dos. Vale. Pero estaba con uno de vosotros. Yo creo que si no había o Cami, ¿eh? Uf. Yo luego me he cruzado con Iker. Pero nada. Ha sido en plan. Hola, ¿qué tal? Pasa. Si hubiera sido tú, te hubiera matado muchas veces. También. Eso es cierto. También. Pero Cami, ¿cuáles son las tres últimas tareas que has hecho? Eso. Es que... Navegar la nave. Eh... La otra. Pasar la tarjeta. Y... Bueno, bueno. Se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando en plan... Voy a pensar tareas. Si a mí me preguntáis eso, soy el impostor siempre. Lo voy a votar a mí misma también. Yo creo que el juego ese le ha funcionado una vez, pero dos veces. Hostia. Es el tipo de juego de psicología inversa. Hombre, funcionar le ha funcionado porque... Porque sigue vivo. A ver, si esquipeamos, esquipeamos. Quiero decirte, tampoco a mí... Pero yo votaría a Cami. ¿Alguien ha visto algo? ¿Tú qué dirías? Yo votaría a Cami, pero porque antes me ha parecido culpable. Ahora no lo sé. Ahora yo estaba con uno de vosotros dos. No sé con quién, sinceramente. Pero con uno de vosotros dos estaba. Hostia. Es que no tengo ni idea, tío. Yo voy a esquipear. Va, pues esquipeamos. Fuera. Se vota a sí misma. Se vota a sí misma. Es ella, es ella. Es ella totalmente. Es ella, es ella. Guau. ¿Quiere que le matemos? Sí, sí, sí. O sea, es ella. Seguro. Ajá, ajá. Seguro. Pff, sí. Bueno, 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 bueno. Yo me voy para allá. Yo me voy a la mía. Yo me voy a mi reactor querido. En plan, mmm, sí. Lo que pasa es que están acabando mucho las tareas. Y necesitaría... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado claro, ¿no? No se ha quedado claro quién es. Ah, sí. Pero, no sé. ¿Así? Yo creo que está bastante, además se ha quedado esperando, o sea, no ha hecho nada ahora. ¿Cómo vais tu tarea? No sé, a mí me quedan varias, pero no sabía decir cuáles son. A mí me quedan dos, a mí me quedan dos, lo que no sé es dónde están. Diría que tres. Yo creo que es Cami. O es Cami o Inuya, me ha reventado la mente. Sé que no eres tu leaker, confío mucho. Gracias. Yo es que creo que es Cami, entonces para mí vosotros sois inocentes. Porque... Pero estáis poniendo dificilarnos. Para mí sois los tres impostores ahora mismo. ¡Araaa! El único inocente soy yo, creo. No sé, no sé, no sé, no sé. Hay que votar ya, yo creo que es Cami. Yo voto por Cami. Vale, pues venga, votamos. Voy a tirarle, voy a tirarle. Lo siento, eh. Si no es Inuya. Y se acabó ya. Y me vota en mí Cami. ¿Qué salió? ¡No era! ¡No! ¡Pues me habéis engañado! ¡No, me habéis engañado! ¡No! Bueno, bueno, bueno. pero pero era verdad que a mí tenía un cadáver en los pies eso era verdad que cambio había entrado el auto reporte había entrado a reparar eso pero había visto mica o sea no había visto mi cadáver y lo está pisando y se había enterado además no sé por qué tenía la corazonada que desde el principio gg estaba sospechando de mí como muy fuerte entonces digo tiene que ser el primero en pillar yo como no voy a no voy a creer en esa voz es que aquí hay dos extremos cami que parece que siempre es el asesino me voto me voto a mí misma no sé eso me ha partido a mí en cuatro digo madre mía qué partidaza nos acabamos de sacar te está gustando este vídeo pues dale a like y si no estás suscrito suscríbete porque me ayudas un montón ya le has dado a suscribirte pues te dejo con un bonus track con otra partida que también fue legendaria no 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 estoy ok ok estoy desvelado estoy desvelado si nos silenciamos bueno 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 creo que ahora no se me oye y si no es pues ya me lo dirán eh vale uy 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 soy soy bueno soy buena gente pues vamos a mirar las misiones yo tengo que hacer una misión aquí vale vamos ahí a descargar y vamos a pillar quién es el asesino en esta partidaza de among us donde vale perfecto completado las misiones cuáles tengo vale donde estoy perfecto nos vamos a administración bueno puedo puedo bajar con el mapa enchufado vale y no me gusta estar solo también os digo pero mejor solo que mal acompañado cuidado cuidado me ha visto y no está viniendo por mí así que supongo que le daré igual porque si no se hubiera venido por mí digo yo cuidado va el reactor va a petar pero no nos importa porque seguro que alguien se ocupará y todo el mundo pensará eso y al final pues explotaremos todos venga vamos vamos al reactor vamos al reactor cómo se va el reactor no se irá el reactor no se irá el reactor soy bobo soy bobo vale vamos no es que no se ir es que no se ir no me conozco esta nave a vale ya lo han arreglado vale lo han arreglado pero da igual yo tengo que ir al reactor igualmente porque tenemos una nueva tareita poca broma porque con la con la tontería tengo la mitad de las tareas que hola que vale 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 lo veo lo veo el botón de abajo que vale pum bien buena pim pam vale esto es un simón dice 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 que lo tenemos dominadísimo no no que no vale vale relájate y nuya respira vale que ha pasado que ha pasado que pasa con iker tío que pobre iker alguien ha visto algo o yo no yo se estaban cerradas las puertas del del lugar de la electricidad y ahí estaba el cuerpo de iker nada más ostras visto a cami que estaba haciendo como una tarea y justo se ha subido la barra y se ha movido o sea tendría que haber hecho la interpretación de su vida yo creo que cami no es eh yo he estado con el núcleo en las cámaras yo he estado con el núcleo en las cámaras yo he estado con el núcleo en las cámaras yo he estado con llena en las cámaras me he pasado un momentito de mirar las cámaras por si acaso veía algo sigue habiendo uno no solo yo estaba haciendo lo del médico y tu pasaste si estaba mirando para ver si hacías la tarea y eras inocente yo es que peo no tengo pruebas yo es que no tengo ni idea yo tampoco yo me he encontrado a a cami y a gg osea esta me sigues y ves como hago tarea y subelo de arriba ya veras te osea vas a matar nadie fue expulsado porque queremos no queremos condenar a nadie vale eh me voy me voy para el reactor porque el reactor y yo tenemos una deuda pendiente tenemos tenemos que aprender a hacer el simondice vale venga concentración chicos uno como vea alguien detrás mio me pongo a correr pero no me gustaría porque quiero resolver el simondice no 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 lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía pues ahora voy a hacer el simon me ha matado me ha matado el simoncito me ha matado el simoncito y además lo fallo y además lo fallo venga no no se no se no no se pulsar botones no se pulsar botones y además no van a encontrar mi cuerpo en la vida porque estoy en un en un en un cuarto a tomar por saco de todo uno arriba 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 un dos tres un dos tres cuatro vale un dos tres cuatro cinco vámonos vale he perdido la vida hemos perdido todo pero lo hemos conseguido vale me voy aquí quien nos ha matado nos ha matado el lila no el el moradito creo creo aquí levantamos esto vale ahora conectamos uno dos tres cuatro venga eh vale perfecto vamos a hacer todas las pruebas al menos uno ah ah venga una dos y tres buenísima vale va a haber juicio creo que es juanmita eh creo no lo se no les oigo ah claro porque estoy ah tengo que mutearme a ver vale 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 perdón vale vale que me lo he encontrado en la sala de la izquierda no se si es un reactor un motor grande o algo así no se eh he visto de camino yendo hacia allí me he encontrado a llenas pero no se tiene arreglado lo de la luz y yo me he ido a lo eléctrico a acabar mis tareas yo no he acabado todas pues también he visto uno pero que no lo he visto en sí solamente he visto el color que color verde creo pero estaba pasando cerca no se yo si también a ver que dice él cuando habéis reportado estaba en copiando los archivos en la sala esta de del wifi no se cual es no se cual es la sala del wifi donde se copia los archivos y se pasa la tarjeta me he encontrado muchas veces con cami por la parte de abajo derecha miren eh me he encontrado unas cuantas veces pero no me ha hecho nada ha sido así raro pero no se yo me yo cuando he arreglado lo de que no podemos hacer que no podemos ver las tareas lo he reparado yo y cami ha estado ahí conmigo osea yo he ido a lo de la luz porque se ha ido a la luz y cuando estaba llegando lo habéis arreglado entonces he vuelto a la sala a ver llena a ver llena a ver llena llena yo he visto como lo arreglaban lo la luz llena ah pero entonces lo siento juanma pero mi voto va pa ti tío juanma yo también va pa juanma pero así sin pruebas y sin nada si si así por la cara antes os digo os digo antes me habéis matado el gg me habéis matado eso si es cierto no pasa y no era yo antes se mata a todos la prioridad es que te vuelva a tocar al asesino tú porque era el asesino pero los demás me habéis votado y no era yo así que ya pero llena se ha ido se ha ido se ha ido y no ha finalizado los dos yo voy a votar a cami porque lo veo bastante si era impostor ahora que pasa ganábamos si era impostor ganábamos pero y no hay un destino de los dos mismo destino de los dos mismo destino vamos jiji buenísima te he visto la pata juanma tío muy buena de puta tío no he tenido ninguna prueba vale lo voto yo le he dado aquí por si acaso si jiji